México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3.000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión El Alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de tres milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista, la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la revolución mexicana y la era moderna. A lo largo de estos tres mil años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. en una sola gran civilización ininterrumpida. Entre los siglos I y X de nuestra era, Mesoamérica vivió un periodo de esplendor cultural que conocemos como clásico. El territorio mesoamericano se convirtió en un paisaje de pirámides. Surgieron numerosas ciudades-estado, aunadas a un gran desarrollo del urbanismo y de la arquitectura monumental. Se multiplicaron las redes comerciales y se propició un intercambio de ideas y costumbres entre los distintos pueblos de la región. Bajo la forma de una civilización única, se desplegaron diversas formas artísticas, sociales y económicas que dieron origen a culturas diferentes. Los teotihuacanos en el altiplano central, los zapotecos en Oaxaca, las culturas del Golfo de México, los mayas en el sur y un complejo mosaico de culturas en el occidente de México. En el altiplano central se crearon los fundamentos que dieron lugar a la gran cultura teotihuacana. Esta extraordinaria ciudad, comparable en extensión y población a sus contemporáneas en Europa, creó una arquitectura religiosa y habitacional caracterizada por basamentos piramidales diseñados con dos elementos básicos, el talud y el tablero. La compleja planificación urbana de Teotihuacán incluye calles y grandes ejes que dividen a la ciudad en cuatro zonas con múltiples construcciones administrativas y religiosas, así como redes de drenaje y de abastecimiento de agua potable. La espina dorsal de la ciudad es la llamada Calzada de los Muertos, una larga avenida de más de dos kilómetros de largo y más de 40 metros de ancho que conduce de la plaza de la pirámide de la Luna a la Ciudadela, que era el corazón de la ciudad y simbolizaba el centro del universo. Podemos imaginar que a lo largo de esta espléndida avenida se realizaban las procesiones y danzas rituales que seguramente culminaban en las pirámides del sol y de la luna. La pirámide del sol, de 64 metros de altura y más de 200 metros por lado, fue construida de adobe con revestimiento de piedra. Esta inmensa estructura, terminada hacia el año 150 de nuestra era, fue quizá un monumental templo dedicado al dios de la lluvia. De menor tamaño, pero de diseño más elaborado, la pirámide de la Luna mide 42 metros de altura y su base, 120 por 150 metros. Tiene al frente un primer cuerpo saliente adosado a la estructura principal que da a este edificio un armónico juego de volúmenes y perspectivas. El acceso a la pirámide es una magnífica plaza formada por pequeñas estructuras piramidales. El conjunto es un ejemplo prodigioso de manejo inteligente del espacio exterior. De la constelación de dioses que poblaron Mesoamérica, quizá Tlaloc, el dios del agua, fue el más popular y reproducido. Sus poderes se expandían como un manantial hasta los confines de la geografía mesoamericana. Tlaloc era concebido como un dios cuádruple, ubicado en cada uno de los cuatro rumbos cósmicos. Deidad de la lluvia y el agua, de ríos o lagos. Tlaloc sería venerado hasta el atardecer del mundo prehispánico. Su compañera, Chalchutlicue, aparece ataviada con falda. En la pirámide de Quetzalcóatl se reúnen dos cultos, el de Tlaloc y el de la serpiente emplumada, que más tarde sería símbolo del dios Quetzalcóatl, numen fundamental del panteón mesoamericano. Teotihuacán era una ciudad plena de color. El exterior de sus construcciones estaba totalmente pintado, al igual que muchos de sus espacios interiores. El Tlalocan, el paraíso reservado para los muertos por causas relacionadas con el agua, o bien, para los jugadores de pelota representados en el mural del Palacio de Tepantitla. Estos murales parecen estar relacionados a ritos donde los jaguares adornados con plumas o sacerdotes ataviados con pieles de felinos tocan trompetas de caracol para atraer la lluvia. El sonido del caracol representa el trueno que precede a la tormenta y la forma espiral del caracol, el soplo divino hecho palabra creadora. En los murales de Tepantitla se aprecia una procesión de diosas ataviadas con suntuosos vestidos y tocados de plumas preciosas. Llevan las uñas pintadas y de sus manos parece derramarse el agua como corriente de vida. En Teotihuacán estas ceremonias fueron grandes acontecimientos celebrados con lujo y esplendor regulados por precisos calendarios religiosos. La geometría la abstracción y la figuración también conviven en la escultura teotihuacana. El triángulo se torna humano en las máscaras funerarias hechas para tocar la eternidad. El rectángulo alcanza la dignidad de los dioses en las llamadas cruces de Teotihuacán retratos de Tlaloc cifrados se empiedra. Teotihuacán estaba poblada de palacios. El del Quetzal Mariposa es uno de los más suntuosos por su hermoso patio cuadrangular rodeado de corredores, sus amplias habitaciones, sus pilastras decoradas con quetzales y las almenas que rematan su cornisa. Ante la grandeza de esta ciudad los mexicas la llamaron Teotihuacán la ciudad de los dioses. Teotihuacán